Música 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 Está mal, mira Música 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 Hay una puerta oculta en el estudio de tu padre Llevame ahí Ay, se ve todo tan rojo ¿Dónde está? Qué miedo No puedes arriesgarte Busca la puerta A la oficina de tu padre Uy, chao Toma esto Debes prometerlo Si la necesitas Úsala Lo prometo Defiéndete mi herrócale Gracias Uy, tan rápido le dieron la luz No la van a encontrar Se ve súper clarita Andan buscando, mira Ya sales de la venta Ah, me encontraron en la guardia Sí Y hago una ambulancia Ay, no Pusieron la alarma Ahí está Buena foto de la mamá Ah, mira Ahí Uy, cuesta Apúrate, 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 apúrate Gira, gira, gira Oh Ah Que hay en la puerta ¿Qué hay en la puerta? Ah Oye, portazo Se escuchan máquinas Oh Erika No puedes estar aquí Toby necesita su tratamiento Despiértala ya No sé, no sé si estaré bien lo que... Te están buscando Despiértala Ya, pero ¿por qué están ahí con...? Esperaré Cuando saquemos los tubos tendrá un ataque Pero puedo darle un poco de epinefrina Está en el armario Debo ponérsela en el corazón Toby ¡Corre, jefe! Sé que no debo estar aquí, pero no puedo abandonar a Toby Hay... Hay que despertarla Debes quitarle los tubos ya ¡Ay, no! ¡Asaquió rápido! ¿Lo que va en el corazón? Sí Rápido, rápido, rápido Era esta Era esta No me acuerdo ¡Ay, no sé! Creo que la vas a matar Creo que la voy a matar Creo que me mintió ¿Capaz? No, la voy a matar ¡Ay, por favor, no! ¡Ay, perdón! ¡Perdón, perdón, 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 perdón! ¡Oh, menos mal! ¡Toby! ¡Oh! No es seguro ¿Puedes moverte? Mira, ¿estás bien? No, puede ser Porque obviamente está mal ¡Sacarla! ¡Sacarla! ¡Sacarla de aquí! Mira Como la tenía la pobre Y no puede ser Ese trutamiento Porque la tiene en un subterráneo Sí, escondida ¡Ay! ¿Quién es? El, ¿cómo se llama? El jefe, jefe El jefe de ahí ¡Ay! ¡Pero mira el medio calabuzo! Te pillamos con compadre ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Soy yo ¿Qué pasó? ¿Quién yo? Por favor Baja el arma ahora Ay, ¿por qué? Lo que haya pasado No importa cuál sea el problema Podemos arreglarlo Lo prometo Muy bien Solo háblame ¿Qué está pasando aquí? Sí, eso, eso ¿Qué es lo que esconden? Sí, sí ¿Esto es un hospital? No Y nada más Erika Te lo ruego Lo que dices No tiene sentido Tienes que calmarte Estás asustada ¿Te imaginas? Y ella está loca Y todo está en su cabeza Y necesitas ayuda Ya sé sobre los rituales No recuerdo Yo los vi No logro entender Rituales Un Edo O él tiene razón O está jugando con su cabeza ¿Qué rituales? ¿De qué estás hablando? Eres peligrosa Más peligrosa de lo que crees Veo cosas A veces Tienes crizofrenia Cuando miro al espejo Me veo cubierta en sangre Está bien, Erika No es tu culpa Estoy aquí para ti ¿Te imaginas? Ella me mató al policía Al del capítulo pasado A la oficina Dios ¿Qué has hecho? Mi madre Está viva Debes detener esta fantasía Debes olvidarla Si te aferras a ello Te perderás Para siempre Ay Ay, qué onda Por favor Confía en mí Ay, qué Tengo miedo Mi agrimorio Está en tu cabeza Es una fantasía Uy Uy, no sé Ya estoy dudando Perdón Perdón Es que Quería ver Qué pasaba Tenía algo en la mina Tiene un tranquilizante Se me imagina Ay, no No quiero saber Que esto Estaba en su cabeza Oh Ya 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 Lo más probable Es que quería jugar Con su cabeza Para que ella sintiera Que está loca Lo más probable Lo más probable A menos que Ay, no quiero Todo sigue en su cabeza Todo sigue en su cabeza Todo sigue en su cabeza Ay, Dios mío Se cerró en la locura Ah Eh, eh, eh Con esa llamita Que ilumina hasta el alma Ay Está muy oscuro No veo Uy, no veo nada Hay pocos Jugar el Oulas Ay, Dios mío Quiero saber Si todo esto Es real O todo está en su cabeza Y al final Fue la La Oh, no Oh, no Va Va Estaba esperando Que lo hiciera Ella, po Estoy acostumbrada Sube la llama Del amor O de la locura Oh Oh, mira Es como un invernadero Invernadero Subterráneo A ver Inhalemos Vamos a ver Qué pasa Erika Ay, mira Ah, no Era otra cosa Libérame Tengo miedo Yo igual Tengo mucho miedo Déjame ir Let me go Libérame de tu cabeza Eh La feliz De ver a su mamá Otra vez Libérame Ah ¿Se veía algo? No sé No alcanza a ver Está como muy oscuro Sí, está súper oscuro O en la pantalla No sé No, no Está oscuro Me pierdo detalles Ah A ver A ver Yo creo que ella está en modo Locura extrema No sé ¿Qué es ahí? No, no sé Es que no sé Ella Ah, ahí están Pero está en su cabeza Ah ¿Qué atro? ¿Por qué están ahí? Acuérdate que al inhalar eso Es un alucinógeno Tú no sabés Si es real Lo que está viendo ¿No? ¿Viste? Ah ¿Dónde salieron tantos? La mariposa Es un alucinógeno ¿Qué hago? Es bien Es bueno Es bueno ¿Ya? Sí Porque quizás Si se aceptaba Era quedar atrapada Digo yo Puede ser ¿Pienso eso? Ahora inhala todo eso Se supone que ese alucinógeno Está basado en esa flor Parece que por eso Hay tantas esas flores Escapa, escapa Oye que está oscuro Sí, no se ve nada Yo pensé que había vuelto la luz No Pero ¿Por qué quedó tan sucia? Escapando Lo voy a guardar Por si acaso Por si a qué Libero a su madre Por así decirlo Llegamos al final Llegamos al final Extraño Es extraña No sé Cómo hubiese terminado No debe ser El final bueno Yo creo Yo creo que este El final bueno Quizás Para ella No sé No sé Porque las dos chicas También estaban ahí afuera No sé No, yo creo que fue El final malo Porque mataste al caballero Enérico Maté al caballero Y al final Era una Lo que quemó Era una Enredadera De flores No era nada más que eso Entonces no entendí Esa parte Ay Si alguien lo jugó Entendió mejor Déjenmelo en los comentarios Porque yo no entendí Ni jota Lo que pasó No entendí nada ¿Está buena la música? Pero como estaba muy rápido ¿Ah? Pero como estaba muy rápido No pensé que iba a llegar Al final tan rápido Llegamos al final Estoy un poco intrigada Con el tema De la De Kiondi Hoy no, de verdad Estoy intrigada No sé cómo habrá sido El otro final Yo después lo voy a buscar En YouTube Después sí Es muy extraño ¿Cuántos finales tendrá este juego? No sé No sé cuántos finales tendrá De hecho Es como Hace rato teníamos este juego Y lo empezamos Pero es un juego O sea Me gustó igual Porque es un juego De suspenso Porque terror no es Pero es un juego De suspenso e intriga Terror psicológico Y no es tan largo Menos mal Es más que un juego Es como Estonia Interactiva Es una película Interactiva Sí De hecho fue súper rápido El clímax Y bueno Y si alguien lo jugó Díganme si esto fue el final Bueno, el final malo Porque no tengo idea Que pasó No sé cómo hubiese sido Si acepto ponerme la corona De mariposa No sé cómo hubiese pasado ahí Así que Eso Llegamos al final Sin querer Llegamos al final Súper rápido Un juego corto Que te mantiene Intrigado Del principio Con harta escena fuerte No lo voy a mentir Porque hay harto sacrificio De por medio Pero eso Me gustó Sí Un poco lento Pero me gustó Pero me gustó harto Sí Me gustan este tipo De juegos Que son estilo Película interactiva Más adelante Se vienen muchas más Así que Eso Soy Pide Crisbolita Y Mabo que tú Aquí haciendo Apoyo Moral Adiós gente Y nos vemos En un próximo videíto Que muy pronto Vamos a comenzar Un nuevo jueguito Si me quieres sugerir juegos Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Si te gustó el videíto Deja tu like Te invito a suscribirte Es totalmente gratis Me puedes seguir En mis redes sociales Y eso Nos estaríamos viendo En un próximo videíto Para que los estén Esperando Así que eso Adiós Adiós